Hola, y muy buenas a todos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión, les traigo 10 minutos de curiosidades que puede y que no conozcas, del recién lanzado, nuevo WWE 2K22, parte 3. En esta edición tengo un invitado especial, el cual es Top 10 DGinger, un canal que basa su contenido en realizar tops acerca de WWE, el cual me va a ayudar en este video a comentar algunos puntos del videojuego. Hola, bro, Silvio es perfecto de los tops, Top 10 DGinger en un nuevo video. Y no, no es un video para mi canal, sino un video para Christian Cage. Ah, no, 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 para, para, flashe, 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 Sebastian Cage. Perdón, es que ahora veí otro, que es otro luchador, y bueno, ahora yo no soy el único, viste. Ahora estamos en un video acerca de UFC WWE 2K22, claramente es algo que funciona bastante en mi canal, entonces dije, bueno, ya hago un video de esto, ya que bastante me conocen por eso, y bueno, nada, se voló, y vamos, y eso, ah. Así que bueno, sin nada más que decir... Así que bueno, si entraste a este video con ansias de ver contenido de este videojuego, y te interesaría ver más videos de este estilo, te invito a suscribirte, para saber que te gusta este tipo de videos para atraer más, y déjame tu poderoso like para que les llegue a muchas más personas. Así que, sin más, que comience el video. En el modo My Rise, si haces la carrera con una protagonista femenina, podés cruzarte en un momento con Bayley, la cual te relatará y te encontrará en una zona preliminar, como ella consiguió convertirse en la primera campeona intercontinental femenina, al ganar el campeonato en Rio de Janeiro. Curiosamente, el modelo elegido para representar este campeonato femenino, es el mismo del campeonato intercontinental desactivado. Esta podría tratarse como una posible predicción del futuro, o simplemente un easter egg curioso que los desarrolladores decidieron incluir para las historias. Ahora cuando busques algún combate en el modo en línea, podrás seleccionar qué tipo de lucha, o con qué tipo de conexión quieres jugar, según también sus exigencias a la hora de escoger una partida sin mala conexión. Tomás O'Champa tiene un atuendo alternativo en el selector de prendas de ropa, en donde podemos encontrar sus mallas, y su camisa particular que usaba nuevamente como Karen Cross, como un atuendo para segmentos. Los Cam 22 cuenta con una arena especial de la Soul Mania, en el modo My Rise, donde se utiliza como una mezcla del stage de la Soul Mania 33, con el logo antiguo del evento en grande, plasmado allí. En el modo My Rise masculino, podés apreciar distintos tipos de referencias al paso de las historias del modo carrera en el WWE 2K19 y el 2K20. Namazovia es el debut de nuestro protagonista, en la marca que maneja uno de los promotores populares de la saga 2K, BCW. Pero también, se muestra una supuesta continuidad o referencia a la rivalidad de estos en WWE 2K20, entre Samua Shou y Braun Strowman. En la historia de 2K22, podremos apreciar en nuestro paso por NXT, como estos dos tienen confrontaciones para poder aspirar al campeonato de la marca, rememorando su feudo del futuro, o siendo una especie de precuela en 2K20. Estos tendrían varios roces por quitarle el campeonato universal a nuestro protagonista, al quedar humillado, o en todo caso, demostrar su superioridad. Un detalle interesante que me hizo rememorar la historia de 2K20. Un detalle triste que se dio a conocer el día de ayer, es que los distintos personajes con atuendos alternativos, que son posible enfrentarse en My Rise, no van a ser desbloqueables para el modo exhibición. Esto y dado que, como mencioné en la parte 1, se habían visto atuendo alternativos, que posiblemente, eran de la beta del videojuego, y para no desechar lo hecho con estos, se decidió reutilizar en este modo, para no tener que modificar las historias con sus personajes actuales. 2K se pudo comunicar con un creador de contenido de la comunidad, y estos afirmaron que su objetivo era no permitir que estos atuendos se desbloqueen, y tampoco tenían planes de hacerlo. Esto nuevamente, ha hecho desilusionar a muchos fanáticos, que esperaban ver la versión de la diosa en el modo exhibición, o hasta como en el caso de Nicky Cross, quien conserva a su anterior personaje también en el modo carrera. Un dato curioso también, es que esta entrega no tuvo la versión de Resident Evil 36, cosa que muchos notaron y sintieron que debieron haber incluido. Esta arena es de las únicas que no han tenido participación en ese caso, de la saga de juegos que oficial de la empresa, si hablamos de la simulación. En todo caso, esta arena estuvo presente en 2K Backgrounds, pero como sabemos, este juego representa arenas ficticias que no reflejan las arenas reales, pero si hablamos de la saga principal, Resident Evil 36, realizado en el Performance Center, no tiene su aparición en este juego, pero en un futuro showcase podríamos volver a verla, o hasta puede descargarse en las creaciones de la comunidad ya seguramente. Otra novedad que ya muchos se habrán enterado, y es que se han eliminado los momentos Oh My God, los cuales tenían la función de utilizarse en ocasiones, para hacer un movimiento increíble que pocas veces se puede realizar, como, por ejemplo, cuando se rompe el ring, o anteriormente, cuando podías romper las barricadas con este. Estos momentos Oh My God, han sido cambiados a ser movimientos regulares, que casi cualquiera puede hacerlos, como abrir la celda, entre demás acciones que quizás eran exclusivas, de otras superestrellas para realizarse. Pese a ello, siguen estando estas acciones, pero deberán descubrirse nuevamente como se realizan, y en qué momentos. Ante nuestra carrera de My Rise, se hace mucho eco en anteriores smalls carreras de la saga WWE, con referencia como a la historia en rudo de nuestro protagonista, donde este reunirá a parte de quienes estuvieron en la historia de la invasión en WWE 12, junto a WCW, buscando retomar esos viejos tiempos, y volver a rememorar a la vieja empresa, en un nuevo intento como en WWE 12, comandados por Kevin Nash. Ailirai en su atuendo, tiene unos logos homenaje en sus botas, donde esta ahondra la memoria del luchador Lyorear, el cual falleció en el año 2019, siendo el campeón mundial de la promoción Igu, la cual vio en sus inicios Akai, luchar allí. Se confirmó hace unas pocas horas, que luchadores van a ser ingresados al videojuego, mediante el pase de batalla que les mencionamos en la parte 1. Entre los luchadores destacados de la lista que estarán viendo en pantalla, tenemos a Umaga, quien hace su regreso desde su última aparición en SmackDown vs Raw 2010, leyendas como el Groogieman, Ricky C, y debutantes como Akid, Ilha Dragunov, Logan Paul, Omos, y Xiali. La lista completa es oficial, y se compartió en la mañana del 10 de marzo, un día antes del estreno mundial del videojuego, con sus fechas respectivas de cuando serán lanzados estos DLC. Un objeto curioso que podremos ver durante nuestro recorrido en NXT, es cuando comenzamos nuestro feudo con Karen Cross, el cual va a utilizar distintas estrategias psicológicas para el feudo, entre ellos, la utilización del famoso reloj de arena que los acompañaba para exhibir al poco tiempo que les quedaba a sus oponentes. Ese que, en las configuraciones de la estipulación de la cámara de la eliminación, se encuentre la opción de cambiar el tipo de esta, en este videojuego ya no está disponible utilizar la vieja cámara. Tampoco puedes poner un título en juego en los Royal Rumble Match, cosa que sigue bajando varios puntos al videojuego, y hace ver más los pequeños detalles que Doska decidió sacrificar, para sacar esta entrega en las mejores condiciones posibles. Y para finalizar con los datos curiosos de hoy, cada vez que usés un luchador importante en las arenas de WrestleMania, es que en los comentarios usarán datos distintos a los normales con cualquier otro show, dando menciones a sucesos o logros en el evento de la respectiva superestrella que esté ingresando hacia el Riddick. En continuación, verán un fragmento donde introducen a Undertaker en la arena de WrestleMania, contando ciertas cosas de la racha. Horton, Edge, Michaels, Triple H, Sita, all have fallen to the Undertaker at WrestleMania. Even the showcase of Immortals is overcome by darkness. The Phenom's opponent has got to know that the end is near on the grandest stage. The Phenom's opponent has got to know The Phenom's opponent has got to know the final moment here tonight. An awe-inspiring, truly frightening sight. The Undertaker's opponent better get ready. He's about to meet his maker. Yo soy TopTendinger, el 10 perfecto de los tops, y que tengan un Perfect 10 Day. Estas han sido algunas curiosidades que se tiene de momento del videojuego, y quizás con el pasar de los días, podremos tener más de estas, a base de que las personas compartan sus experiencias en el videojuego. Agradezco a TopTendinger por acompañarme en este video, y pueden pasarse por su canal si os gusta el contenido de WWE, y quisieran ver más sobre él. Realizaré una parte 4 de ver que la serie de videos que estoy realizando, siga teniendo el apoyo que viene teniendo, así que apóyame con tu like o suscripción para saber que te gustaría ver más del nuevo trabajo de 2K. Sin más, yo fui Sebastian Cage, y los veo, en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!